El Ayuntamiento de Palma del Río ha aportado al vero a la bolera de Calonge para que esté en el mejor estado de cara a la próxima celebración del Campeonato de Selecciones de Provincias y Campeonato Individual de Andalucía que se celebrará en Calonge el fin de semana del próximo 19 y 20 de junio.